Entre ellos, que han estado aquí trabajando en la Diputación durante algunos meses, como le llaman a este informe, es un informe blanco. Un informe blanco quiere decir que no han encontrado anomalías ni económicas ni legales que puedan ser sujetos de actuaciones ulteriores. Destaca también, en esa parte de transparencia, la existencia, la aprobación, como conocéis, de un reglamento orgánico y además aprobado unánimemente, que nos reclamaba, y no teníamos en 2011, que la página web de la Diputación Provincial ya ofrece toda la información en cuanto a presupuestos, modificaciones, cuenta, estado de la deuda, pagos.